Estamos con Candela, mano derecha de Erika, la vicedirectora. Ama a sus alumnos de tercer año. Sí, a todos los damos. A todos, a todos. Nos ama a todos, chicos. Ama a todos. A todos, a todos. Pero a nosotros más, los sextos, nos ama más. ¿Algo que le quieras preguntar? Nada, me parece que... ¿Te querés? ¿Te querés? ¿Has pensado en algún momento de renunciar? No, jamás. ¿Has querido renunciar? Jamás. ¿Has querido renunciar? Sí, sí. Todos los días quiero renunciar. La pasamos muy bien. Sí, nos divertimos mucho. Nos divertimos mucho. La pasamos. ¿Te encanta? ¿Baja el hueso? ¿Derecho? Ay, sí, nos está destruyendo. Yo también quiero preguntar. ¿Qué se esperan para el domingo? ¿Qué ideas tienen? Claro. Que vengan muchas personas. Tenemos bastantes anotados. Sí, tenemos muchas parejas. A ver, expectativas, que la pasen lindo. Sí, que vengan a disfrutar. Que la gente que viene la disfrute, pase un lindo momento. Y como insistieron mucho los chicos, la familia. Que venga la familia, alentar. Un poco la esencia de la escuela. Claro. Un poco la esencia de Luján. Exacto. Es lo que nos une, en realidad, como todos. Sí. No es para hacer diferencia, pero ¿qué la distingue de las otras escuelas? Y la verdad que nosotros es el ser unidos. La unión que tenemos. La unión que vemos entre nosotros, quizás entre los cursos. Claro. Siempre estamos ahí. Si un curso necesita, nos damos una mano o lo que sea. Desde el primer año, quizás. Ahora no sé, pero desde que yo entré, que entré sola. O sea, entré desde una escuela, que entré sola, nunca me sentí excluida. O sea, siempre, desde el primer momento, o sea, hice amigos. Y es así hasta el día de hoy. Y la volvería a elegir. O sea, volvería a venir. Es la mejor promoción de la escuela que podés haber hecho. Impresionante. Yo, que vengo de hace 12 años, yo que vengo de hace 12 años, es como que la vi crecer a la escuela. Ah, bueno, acá te... Desde el jardín. Desde el jardín. Desde el jardín. Qué barra. Yo vengo desde el jardín y la vi crecer a la escuela. Y la verdad que siempre mantuvo la misma esencia. Y no cambió. Tengo 17. Bárbaro. Y la verdad que es muy linda escuela, muy lindo lugar. Vino toda mi familia acá. Así que venimos ya de tiempo. ¿Has vido toda tu familia acá? Sí. Qué bien. Sí. Mi papá, mi tía, mi abuelo, todos. Sí, bueno. Además, es la escuela donde vino Olivia. Aparte, es la famosa. Sí. La amamos a Oli. Chicos, bueno, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Muchas gracias. Nos esperamos. ¡Ay, saludemos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!